Hola amigos, te saludo, ¿cómo están? ¿Y dónde estoy? Míralo Aquí estoy en el KELOP El colegio Aquí es donde estudio Qué bonita edición Son a las 8 de la noche Estoy muy contento Voy a sentir de la noche Ahora Si hay mucho frío afuera Pero Estudiar Muy duro Eso es lo que importa a mí Me gusta estudiar Pero pase lo que pase Te mando un saludo grande Y te quiero mucho Repeto cada uno de ustedes Ahora no hay mucha gente afuera Porque son a las 8 de la noche Bien No hay ninguna gente afuera Estoy aquí solo Me siento soltero Sí, claro que Me siento soltero Estoy solo aquí Pero adentro Sí hay mucha gente Quiero ver Pero ahora no quiero Porque quiero ir La casa Entonces eso fue todo hoy Estoy cansado Quiero dormir Pero pase lo que pase Repeto a ustedes todos Y sigue conmigo Suscribe y te guste Porque si hay más que viene Si hay mucho En el camino Y respeto cada uno de ustedes Mi ente Mi ente del alma Te quiero Te quiero mucho Por favor Suscribe Mi canal Porque si hay más que viene Sin ustedes Este canal Este canal no vale nada Entonces Adiós Ya Compecé un plazo ¿Y dónde está mi maleta? Aquí abajo Aquí está mi maleta Entonces Eso fue todo hoy Gracias Adiós Y nos vemos Chiao